qué tal gente bienvenidos nuevamente a mi canal ok el día de hoy vamos a ver vamos a reaccionar vamos a ver qué tal el debut de naion de twice con pop so let's go muy bien pero antes de empezar con esta reacción y bueno si ustedes están viendo este vídeo por mera casualidad porque se lo pasó a alguien o porque lo vieron alguna sugerencia o porque youtube me está ayudando el algoritmo se está portando bien conmigo nada si no están suscritos les pediría les agradecería muchísimo si lo hicieran si les gusta like si pueden compartir mi canal mis vídeos comentar sería brutal sería genial vamos ayúdenme a que este canal crezca de verdad que estoy muy contento y bueno un abrazo de antemano y gracias el loco brother no me imaginaba que naion iba a ser la primera en debutar como solista la verdad que pensé que iba a ser yigio no sé por qué no sé si es porque tengo en mi mente que es la líder o o es la digamos la main vocal del grupo bueno junto a naion pero no sé tenía en mi cabeza que iba a ser yigio pero igual estoy bastante contento y es lindo brother porque justo en estos momentos lo único que recuerdo es ver a esa naion jovencita cantando shake it up presentando su digamos su nueva audición pero si su si esta esta presentación esta mini presentación para sexting para competir todo eso en y es loco porque no sé si han visto mis vídeos de twice mis reacciones de twice pero yo al grupo lo seguí desde sexting desde ese momento de hecho fue el primer reality el primer programa de supervivencia que vi digamos por completo que lo vi en su momento entonces es loco tengo esa trayectoria de todas las integrantes y bueno es es como que wow me siento como orgulloso puedo imaginar lo emocionado que deben estar los ones de verdad que yo estoy súper súper emocionado con respecto al highlight medley me encantó las canciones los pizza y sonan bastante bastante bien bastante chévere es bastante variado les voy a ser sincero lo que es pop o lo poco que lanzaron como que no es mi estilo pero todo puede cambiar siempre he dicho no hay que jugar un libro por su portada no hay que dejarse guiar por lo que escuches por los 5 o 10 segundos que escuche porque siempre me pasa que cuando escucho un teaser o algo por el estilo cualquier artista de cualquier sí de cualquier combat siempre digo a esto es pero termino amando o sea siempre me pasa espero que sea así en este caso y sin perder tiempo vamos a ver de una vez pop by neon es una canción bastante corta mira dos minutos con 50 segundos así que vamos a darle play de una vez son la una y media de la mañana salió hace media hora y ya tiene casi un millón de reproducciones ya les digo bien a esta hora 648 capas tiene más porque este vídeo lo tengo cargado hace 15 minutos así que nada vamos a ver de una vez pop by neon let's go si eso es así que más , risetna si eso es lo que me refiero, ¿es totalmente diferente a los teasers? ¡Oh, ella es tan hermosa! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Oh, girl! That's the way, right? It's like a Russian roulette, right? That step. She looks so beautiful. Oh, man. Look at her. Man, look at her. Oh, look at her again. Oh, man. She's like a mature girl, but she still looks cute. Me encanta cómo se ve. Oh, like a single rabbit right there. Come on. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. And I am. I'm addicted to this. You look good, girl. What a beautiful, girl. I mean, I am. That was a nice song, man. I love that he had clarified what he had said about he didn't play books for support and all that stuff. Man, that was a nice song. That was a nice song. That was a nice video. Oh, man. ¿Ustedes vieron eso? ¿Les gustó? Déjenme en los comentarios. De verdad que estoy muy impresionado y como que me siento orgulloso de nadie, ¿saben? Creo que lo dije en algún momento, no recuerdo, pero lo genial de, digamos, cuando un idol de un grupo debuta como solista es genial porque les brinda la oportunidad como de brillar por sí mismos, de demostrar su talento. que, bueno, siempre lo han hecho en sus grupos, pero aquí resaltan, sacan su personalidad, cuáles, digamos, estos géneros musicales, estos conceptos y estos estilos que les gusta, que está muy, muy genial. Por ejemplo, Twice. Son nuevos integrantes. Perfecto. Todo chévere. Pero cada una tiene su estilo, ¿saben? Hay una que es rapera, que le gusta más la música oscura, una es más música clásica, más pop, ¿saben? O sea, hay de todo. Y esto fue genial. De verdad que Nayeon sí, sí tiene esa onda más de pop. Es muy, no lo sé, capaz es muy obvio lo que voy a decir, pero es como medio Taylor Swift, ¿saben? Tiene esta onda pop divertida, con canciones bastante pegajosas, pegadizas. O sea, algo que tengo que resaltar en este video musical en sí, está genial. Está muy bien hecho. Se ve que le pusieron cariño, pero también los cambios de vestuario. O sea, yo creo que Nayeon debió tener por lo menos, y capaz me quedó corto, pero por lo menos 10 o 12 cambios de vestuario. Y no solo el cambio de vestuario, es el cambio del cabello, del maquillaje. O sea, wow. I'm still impressed. Lo más probable es que compre el álbum, pero primero debo escuchar las canciones. Así que si ustedes quieren que hagan un first listen, díganmelo. Lo sabemos y ahí decidimos. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Les gustó este video? ¿Les gusta Nayeon? ¿Qué opinan de la canción? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuál es su favorita hasta ahora del álbum? Sin mucho spoiler, pero quiero saberlo en los comentarios. Para eso están. Yo los leo. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si es que llegaron a este punto, si les gustó, no olviden dejar un gran like. Si se pueden suscribir a mi canal, compartir y todo lo que sea para bien, sería ok. Sería muy, muy genial. Y bueno, nos vemos próximamente, muchachos. Adiós. Adiós.